¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo par canal y esta vez así es como estamos viendo Tenemos alerta, un nuevo super híbrido va a estar llegando a punto de salir a los laboratorios de Jurassic World Así es, vamos a tener un nuevo super híbrido chicos La verdad, la primera imagen que nos están demostrando es genial Ustedes ya saben, yo lo voy a traer al nivel máximo y estaremos jugando con él O sea, véanlo, es genial Pero bueno, no solamente hay eso, sino también hay paquetes de evolución jurásica También hay leyendas de cenozoico Y ojo que ya nos están saliendo los primeros eventos En este caso nos tenemos que enfrentar a todos los saurópodos Que es el primer evento del aniversario Y ojo, hay unos nuevos eventos para completar las batallas para desbloquear a Lonshopristis Lo primero que vamos a hacer, supongo que yo pues Va a ser primero desbloquear a este gran animal acuático Como ven, el evento de la... Este, ¿cómo se llama? Ah, de la Titanoboa va a acabar en una hora Por ejemplo, ahorita ya estoy en top 93 de los últimos de la Liga de Dominadores Pero bueno, ya en final de cámaras, cuando acabe este video, estaré grabando más Como ven, aquí está el evento Que pues realmente no nos da muchas recompensas Nos da un anquilosaurio Pero bueno, de todas formas se agradece ¿Qué les parece si primero hacemos el evento? Pues nada, aquí es puro herbívoro Entonces pues no nos va a costar mucho trabajo Así que bueno, también quisiera decirles que Perdón por no estar, por estar inactivo Sábado y de domingo en las tiendas de Fortnite Perdón, se me tuvieron pues Se me estuvieron pues ahí atar Este, metiendo algunos conflictos Pero bueno, ya ahorita ya están resueltos Y pues el día hoy lunes Ya estaremos trayendo pues la tienda de Fortnite Y ojo que se vienen próximos videos de Jurassic World Porque también estuve inactivo en el sentido de videos Porque ustedes saben que yo siempre les subo la tienda Y uno que otro video Pero estuve inactivo Ya que ahorita de Jurassic World no hubo nada Hasta el día de hoy Que ya salieron los eventos Y pues más cosas Este video probablemente lo estén viendo el mismo día El día, el día lunes El día lunes 3 de junio Que ya estamos a junio O sea, no puede ser chicos Pero bueno Realmente estos eventos No sé cómo vayan a ser Los eventos de aniversario Como estamos viendo Pues ok, están bien Pero realmente son un poco fáciles Ya que nos vamos a enfrentar a todos los Saurópodos Todos los, por así decirlo La familia de Cuello Largos Entonces pues bueno Realmente creo que con el Indoraptor Va a ser más que suficiente Que por cierto También quiero traer un video Para traerles al Este Super Indoraptor Así es chicos Ya con los mods Podemos hacer grandes locuras Con el Indoraptor Entonces próximamente Estaremos trayendo videos Con él Porque créanme Que con los mods Específicos O los mods O los mejores mods Podremos crear Un Indoraptor Pero o sea Bestial Así que pues bueno Vayan dejando ese like Para que próximamente Traigamos al Indoraptor Pero mejorado Gracias a los mods Para traer esas Ricas batallas Y pues también Para traer cuando salga Al nuevo Super Híbrido Que ojo Ustedes ya saben Cómo funciona Lo del Super Híbrido No lo van a ir completando Por misiones Entonces puede ser Que el mismo día No lo pueda traer Al máximo Porque eso Se va a ir desbloqueando Conforme el tiempo Esto pasó Con el Indoraptor Y con los otros Dos Super Híbridos Entonces pues bueno Pero trataré De hacer rápido Las misiones Para pues Poder conseguirlo rápido ¿No? Así que bueno Como estamos viendo Pues ya solamente Nos falta una batalla Y pues ya con esto Ya estaríamos acabando El primer evento Ojo Que es el primer Pues Evento Que nos dan De todas estas dos semanas Que ya Bueno ya nos habían dado Las noticias De que estas dos semanas Iba a haber muchos eventos Entonces estos son Los primeros eventos Que van a ir saliendo Así que bueno Aquí podemos ver Que es contra un Apatosaurio Nivel 11 Bueno ok Está bien Está bien Vamos a ver Nos da con dos Que bueno Realmente No nos afecta mucho Así que bueno Probablemente Miren Lo que vamos a hacer Es que este video Pues va a ser El de las misiones Y vamos a jugar Solamente una Para Para el otro Para el otro desafío De consiguiendo A la nueva criatura Y en otro video Ya le traemos Más batallas Para conseguir A esa criatura Que les parece Para que no se haga Tan largo el video Ah no miren Saben que De una vez Vamos a completar También Los desafíos Bueno dependiendo De como sea Como ven Fase completada Has recibido Pues el paquetito Este Del evento Del pues Aniversario Que oye Está bien Nos da billetes Está muy bien Para el que no tengan Anquilosaurio Que realmente pues Creo que todos Tenemos ya El anquilosaurio Pues de todas formas Ahí nos dan Un anquilosaurio Que la verdad Se agradece Vamos a ver Como es este Ok puede ser Un desafío También fácil Entonces bueno Vamos también A probar Estos desafíos Que pues realmente Están bien O sea Realmente son buenos Los desafíos Perdón por ese corte Que tuve que hacer Pero es que como vieron Pues me quedé Sin billetes Pero bueno Ya ahora si Ya estamos con Suficientes billetes Para seguir Estas batallas Realmente apenas Me di cuenta O sea Me metí Y vi Se me olvidó Que ya no tenía Billetes Pero bueno Esto ya pasa Pues cuando Ya no nos quedan Sin billetes Pero ya ahorita Ya compré Unos cuantos Billetitos Y ya con eso Va a ser Más que suficiente Pues estas batallas Ya saben como son Nos dan criaturas Super altas Bueno Nos enfrentamos Con criaturas Super altas De niveles Que no existen En el juego Entonces pues ya De ahí Pues les van a ir Subiendo la vida Y el daño Dependiendo también De la criatura Por ejemplo Alpachigalosaurus Pues no No es un nivel Alto Porque o sea Realmente Al nivel Normal Por así decirlo En el juego En el que está Pues ya es Chetado Porque tiene una vida Super grande Y bueno El daño No es tan fuerte Pero Ustedes me entienden ¿No? Pero bueno Estas batallas También son un poquito Rápidas No nos tardamos Tanto Bueno Las anteriores Pues las del evento Si fueron rápidas Pero bueno Entonces les digo Chicos La verdad Estoy emocionado De que vayan a sacar Pues otro Super híbrido La verdad Ya nos hacía falta Otro Porque pues nada más Teníamos tres Que era el Indoraptor Y los otros dos Entonces pues Era como que Ok Están bien O sea Está bien Que vayan sacando más Pero necesitamos Muchos más ¿No? Y ahorita les voy a enseñar Chicos Porque creo que van a sacar Otro O sea No solamente El que se acaba De anunciar Sino que van a sacar Próximamente otro Ahorita les voy a enseñar Donde pueden checarlo También No es como tal Confirmado Chicos O sea Esto Háganlo como una Suposición Pero Es como un 98% De que Si salga De que salga Otro Super híbride Entonces Para que ahí lo tengan Anotado Porque les digo Puede ser que vayan a sacar No solamente Este nuevo Super híbrido Si no Vayan a sacar Otro Y ahorita les voy a mostrar Cómo Cómo pueden checar Esos Al final del video Se los voy a mostrar Para que pues Vean Y para que ustedes Más o menos Se vayan haciendo La idea De cuántos Super híbridos Van ir sacando Así que bueno Pues ya vamos A ganar La primera batalla Para conseguir Este nuevo Animal acuático Que la verdad Está muy bien Que vayan añadiendo Animales acuáticos Así que bueno Ahí podemos ver La victoria Está muy bien Porque Siento que también Falta Lo que me gustaría Es que próximamente Sacaran más Híbridos acuáticos Si ya sé que No tiene mucho Que sacaron uno Pero me gustaría Que siguieran sacando Porque realmente En el sentido De tierra Ya tenemos muchos Si se dan cuenta Tenemos muchos Híbridos Y en el aspecto Acuático Solamente tenemos Cuatro O sea Tenemos muy pocos Pero pues La verdad Estaría muy bien Que siguieran Metiendo más Pero ya Dependerá de ellos Que la verdad Ojo En la actualización Dijeron que iban a sacar Muchos más dinosaurios Y la verdad Eso se aprecia mucho Y pues también Criaturas cenozoicas Que ya por ahí Les voy a Por ahí busquen Por el canal No tiene mucho Que subí un top 8 De criaturas cenozoicas Que quisiera Que salieran Aquí en Jurassic World Que la verdad Yo siento que Hacen falta Más criaturas Y más híbridos Pero pues bueno Ok Ya estamos viendo Que son puros Servívoros Entonces pues Los dos diplodocus Que ahorita Nos vamos a enfrentar Realmente son fáciles Probablemente Este diplodocus Me mate A mi endoraptor Pero no tengo problema Porque ahorita Ya tengo Ok No me lo va a matar Ok Pues vamos a aplicarla De 4x4 Que ojo chicos Si a ustedes les parece Este endoraptor Una bestialidad Espérense a próximos videos Porque les voy a traer Al endoraptor definitivo O sea La mejor O sea Es el mismo endoraptor Pero mejorado chicos Gracias a los mods Entonces esperen ese video chicos Porque en serio Van a ver una locura Van a ver Como es realmente O sea Como es tan fuerte El endoraptor Con los mods Que realmente No tiene mucho Que lo De hecho lo descubrí En el torneo Andaba por ahí jugando Y dije Pues vamos a ponernos Al endoraptor Y vamos Ahí a mezclar Algunos mods Y descubrí O sea Descubrí Grandes posibilidades Con el endoraptor Y con los mods En serio O sea El endoraptor Creo que ahorita Con las batallas De los mods Se va a hacer Muy muy fuerte Así que bueno Ya solamente nos falta Una batalla Que pues vamos a ver Ok Es Ok No es todo herbívoro Pero bueno Vamos a poner a este Ok Vamos a poner los mismos Tres carnívoros O sea ¿Por qué no? Iba a poner Al gorgosucus Pero No Decidí no hacerlo Aquí Aquí se voy a atacar Al estegosaurio Porque probablemente Me lo cambie Al otro Al pachirrinosaurio Pachigalosaurio No sé cómo se llama El híbrido Ustedes ya saben cuál es Vean Les dije Me lo iba a cambiar Entonces Mejor preferí Lanzarle el ataque Ahorita voy a guardar dos Él va a tener Tres ataques No creo que me los lance Ahorita Supongo que igual Va a guardar O no Me los va a lanzar De golpe Ok Bueno No me hizo tanto daño Entonces pues bueno Realmente el Indoraptor Con la vida Aunque tenga menos Que este híbrido Con el pachigalosaurus Pues tiene 10.000 de vida Y eso más 5.000 de daño Que tiene O sea Realmente es el Super híbrido Definitivo Aunque Pues sí Realmente sí Porque creo que no hay Otro híbrido Que le gane Bueno o sea Obviamente hay otros híbridos Que le pueden llegar a ganar Pero en el aspecto De daño Creo que no Creo que no No sé cuánto Se habrá defendido Chicos Uff Probablemente Esté de sí Sepan Pero bueno Voy a imaginarme Que ok No se defendió Perfecto Yo pensé que se había Defendido con uno O algo así Es que no me fijé Pero bueno El anquilosaurio Vean que al nivel 40 Se ve genial Es que les digo O sea Me gusta también jugar Estos desafíos Porque Puedes volver a ver Las criaturas Que ya no utilizas tanto Por ejemplo El anquilosaurio Antes lo usaba Ahorita para nada Lo uso También el estegosaurio El t-rex O sea Son criaturas Son dinosaurios Que estaban en el inicio Y que los usabas Y ahorita ya no los usas Por tanto Híbrido Super híbrido O nuevos dinosaurios Que van saliendo Así que bueno Pero bueno chicos Pues hasta aquí Voy a dejar este video Sin antes Abrir este sobrecito Que aquí ya tenemos A la nueva criatura Y la podemos ver Que creo que ya la tenía Porque no me sale como nuevo Pero bueno Y también les quiero mostrar Cómo ver Cuántos super híbridos Van a ir saliendo Así que ahorita Vamos a mostrarles Y ojo Recuerden Para los que no hayan Jugado Jueguen el torneo De la Titanoboa Ya en una hora Se va a acabar chicos Y para que la puedan conseguir Miren En este Vean Aquí pues están Los tres de ADN De los híbridos Y vean abajo Hay tres Todavía que no saben Entonces Sabiendo de que van a sacar Este viernes Jueves o viernes Lo van a sacar Aquí ya tenemos Un espacio ocupado Y todavía van a sacar Otros dos super híbridos Esto solamente es una suposición Pero casi siempre es así Así que bueno Pues nada Yo me voy a ir despidiendo Dejen esos likes Compartan Suscríbanse Y recuerden chicos Va a venir Un nuevo super híbrido Hasta luego Hasta luego Un nuevo super híbrido 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 Un nuevo super híbrido